Shalom, Ubrahá, bienvenidos, bienvenida a Shavuá, a todo un coraje. Vamos a estudiar desde el Tashem hoy la página 31 del Tratado de Ketuvot, recuperando el estudio que no pudimos hacer en Mota de Shabbat, por ser el comienzo del ayuno de 9 de Ab, y desde el Tashem más adelante vamos a recuperar el Dab del día del ayuno, el Dab 32. Comenzamos en la página 31, donde dice Gufa. Es decir, nos dice justamente, Es decir, está de acuerdo, Rabineh Junya Benacaná, sobre aquel que roba el heller, el cebo de su compañero y lo come, que además de ser culpable de comer, también tiene que pagar por haber robado. Estábamos viendo el principio de la ley que dice, Quimle de Rabamineh, una persona que transgrede en una acción dos prohibiciones, paga solamente el mayor de los castigos. Entonces, habíamos traído este ejemplo de la persona que comía heller, cebo prohibido, que tiene un castigo de pena de muerte, y además lo robó. Entonces dice, ¿Por qué? La discusión, ¿cuál era? La discusión es, para que esté exento, y solamente se le haga pagar la mayor de las penas, por así decirlo, el mayor de los castigos, es si las dos acciones tienen que ser simultáneas. o incluso si son dos acciones diferentes aquí nos está diciendo diciendo por qué el Juna Benacaná nos dice que si uno roba Helez y lo come es hayar de pagar también la Geneva, el robo, porque en el momento en el que robó antes de que llegue a comer ahí ya tiene que pagarle lo que robó le me apligue vamos a decir a lo mejor justamente es la discusión esta de Rafi con Rabi Abin, llamar Rabi Abin que dijo Rabi Abin una persona coge y tira una flecha en el dominio público, nosotros sabemos que en Shabbat está prohibido desplazar un objeto 4 amot en el dominio público entonces yo que hago, cojo una flecha, cojo a punto, tiro desde aquí hasta 4 amot y tiro la flecha es que estaría haciendo, estaría transgrediendo la previsión de Shabbat para esta flecha según va volando es decir que atraviesa una prenda de seda de una persona es decir, tenía ira colada a la vecina tiene la flecha atravesa la prenda y la dañe entonces aquí que tengo tengo y el Isur de Shabbat que es Hayaf Mita y además tengo el daño causado por romper la prenda que tengo que pagar entonces que dijo ahí dijo Rabi Abin dice el que tiene una flecha del principio de 4 amot hasta el final de 4 amot en el dominio público y atraviesa con esa flecha la ropa una prenda mientras está volando la flecha patur es decir, es exento de pagar el daño que hizo a la prenda ¿por qué? es decir si ya tiene pena de muerte por transgredir Shabbat no encima le vas a hacer pagar entonces ¿por qué? es decir cuando la persona levantó la flecha es decir recordamos el Masaje Shabbat estudiamos ya hace más de un año y medio la prohibición de transportar en Shabbat es hacer Akira y Anahá es decir levantar el objeto y posar ¿bien? entonces cuando yo levanto la flecha es decir cuando yo tiré la flecha es que necesariamente va a aterrizar esa flecha ¿bien? entonces Ahanami aquí también ocurre con el con el cebo es decir el que roba el cebo a Genevá le toreja Hilahí es decir ¿por qué se lo está robando? para comerlo en el momento en el que lo levanta para robarlo es porque lo va a comer entonces así es como entenderíamos en un principio la Gemara Rechaza dice no y acaso se parece estos dos casos el de la flecha y el del Gélez Hatam y Efshar la Najabelo Akira es decir en el caso de la flecha la flecha no puede aterrizar más allá de cuatro amos si tú antes no la tiraste si no la levantaste no va a caer pero el hecho de comer el de comer el cebo lo puedes hacer sin levantarlo porque a lo mejor se puede doblar la persona agachar y a menos de tres cefajil y comerlo cerca del suelo y Nani entonces así tendríamos que decir Hatam en el caso del que tira la flecha es decir aunque una vez que yo tire la flecha aunque yo quisiese que volviese la flecha yo no la puedo hacer volver pero aquí en el caso del que roba el cebo sí que la puede devolver sí que lo puede evitar y no no levantarlo o no comerlo muy bien ahora dice explica la cámara dice ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje y el otro? dice esta es la diferencia la persona que está transportando un cuchillo en el dominio público es decir camina cuatro amotes en el dominio público con un cuchillo y rompe rasga una prenda mientras está caminando para aquel que dijo que es imposible que se pose la flecha sin haberla levantado antes es decir que la akira y la nakara es la labor entera en sí a hanami aquí también el que está llevando el cuchillo es decir no puedo llevar el cuchillo más allá de cuatro amotes si no lo he levantado antes ahora pero para aquel otro lenguaje que dijiste lo matse mejaderle que no es posible que la flecha una vez que la tiré que la haga volver para atrás ajamatse mejaderle aquí con el cuchillo ¿sí? y entonces veis hayevalen entonces va a tener que pagar por ella gufa justamente esto es lo que dijo rabia el que tira una flecha en el dominio público cuatro amotes en shabbat y atraviesa rasga una prenda mientras está volando la flecha patur está exento de pagar por la flecha ¿por qué? es decir cuando se levantó la flecha era para caterriste cuando se tiró es para caterriste en algún lugar la segunda llamada meti rabibi barabaye le preguntó rabibi barabaye vimos en una veredita hagone kis de shabbat una persona que roba un kis un kis es un arnak un monedero pero vamos a ver que no es un monedero es un bolso donde hay dinero es decir que lo levanta en el dominio de los dueños y lo saca al dominio público en un dominio y lo pone en otro dominio esa persona tiene la obligación de pagar también lo que robó a pesar de que tiene el castigo de sequilá por haber transgredido el shabbat porque está sacando de un dominio privado a un dominio público pero no está exento por la ley de Kimle de Rabamine que le vamos a hacer pagar el mayor de los castigos porque es decir que en el momento en el que levanta ahí ya tiene que pagar lo que robó y eso fue antes incluso de que tenga la pena de que haya profanado el shabbat ahora dice pero si en lugar de levantar la bolsa la arrastra y sale y sigue arrastrando y sigue saliendo no tienes que pagar la geneva ¿por qué? porque es decir la prohibición de shabbat y la prohibición de que robó llega en el mismo momento en el momento en el que la arrastra ¿bien? no levantó todavía mientras lo está arrastrando cuando pasó de un lado a otro inmediatamente en el momento en el que pasó de un lado a otro ahí adquirió la bolsa y al mismo tiempo transgredido shabbat solamente cuando sale del dominio de los de los dueños es que se llama que robó la bolsa pero para lo que dijo rabi abin hay una dificultad porque ¿por qué va a hacer por qué va a tener que pagar por lo que robó cuando levanta la bolsa? a Hanami diga aquí también que cuando levantó la bolsa lo hizo para sacarla como dijimos con la flecha cuando tiró la flecha es para que te rices entonces por eso no hay se aplica a quien le derraba a mí porque el mismo hecho de levantar fue hecho para tirarlo ¿bien? entonces aquí también el hecho de levantar la bolsa fue para sacarlo fuera entonces la acción de la obligación de pagar lo que robó decae en el mismo momento en el que recae la prohibición de Shabat se responde a Gamera y dice ¿de qué es lo que estamos hablando? que es decir aquí estamos hablando de una persona que levantó la bolsa con el dinero para esconderla ahí mismo en la casa de los dueños sin salir él no tenía intención cuando levantó la bolsa de sacarla fuera al dominio público porque sabía que es Shabat no puedo no puedo transcribir Shabat ¿sí? está muy bien puedo robar pero no puedo transcribir Shabat ok entonces dice entonces él no tenía intención de sacarlo al dominio público finalmente el Imla Jalad Diosio es decir después se arrepintió y lo sacó es decir en el momento en el que lo levantó no tenía intención lo estaba llevando a esconderlo en otro lugar dijo bueno sabes que lo voy a sacar pero la Baha no la hizo con la intención de sacarlo fuera entonces entonces el el Isur recae en el mismo instante tanto el de robo como el de Shabat de Jihaijav pregunta la Gemara y si es así mi Hayab acaso es Hayab es culpable por haber sacado de un dominio a otro de amar Raf Simón amar Rabi Ami amar Rabi Yohanan dijo Raf Simón que dijo Rabi Ami que dijo Rabi Yohanan una persona está moviendo objetos en su casa de un lugar a otro y de repente no se dio cuenta y lo sacó al dominio público Patur está exento porque porque en el momento en el que levantó ese objeto él no tenía la intención de sacarlo solamente lo quería mover dentro de su dominio y después no se dio cuenta y lo sacó ahora vuelve la Gemara y dice entonces efectivamente lo tema es decir vamos a decir no vamos a decir entonces que la intención era de ocultarlo él a Emma sino que es lo que vamos a decir que desde un principio lo levantó para sacarlo y por lo tanto tiene la prohibición de Jiyud perdón la prohibición de Elisur de sacar de Shabbat lo está transcribiendo desde el momento en el que lo levanta y para resolver la pregunta de Gavi Avin vamos a decir ¿de qué estamos hablando aquí? que Shabbat es decir después de que levantó la bolsa en el dominio de los dueños antes de salir fuera al dominio público se paró es decir dejó de caminar y en el momento en el que se para eso anula su primer momento en el que lo levantó solamente solamente cuando levanta el objeto de un lugar Shabbat ahí es donde está y sale directamente ahí es donde incumplió por eso por eso no está exento cuando levantó la primera vez de la prohibición de robar es decir en el momento en el que levanta es culpable de robar ¿por qué? porque cuando empezó caminar a caminar antes de salir y trasladar Shabbat levantó con la intención de sacarlo pero se paró antes cuando se para a partir del momento en el que se vuelve a poner en marcha y es donde empieza a contar para la prohibición de Shabbat pero la prohibición de robar ya la habían cumplido ahora explícale a más le may vamos a ver ¿para qué se paró? y le catez si me vas a decir que se paró para acomodar la bolsa ¿por qué vas a decir que el hecho de que se para está anulando su marcha? es normal que la gente se pare para acomodar la bolsa es decir se para para descansar a más le catez pero cuando se para para ponérselo bien en el hombro ¿cuál es la ley? ¿patur? ¿por qué va a estar exento? imken adetane como se enseñó en la final de una vereita allá me gare biose patur la persona está arrastrando 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 está exento niflog benidne vamos a objetar esto y vamos a decir venile con esta con esta ley ¿por qué es necesario decir no? vamos a fijar que estaba arrastrando para no decir que estaba levantando y así que levantó y se paró y después siguió caminando se paró para acomodarlo en el hombro y después siguió domed de marimamburín ¿de qué estamos hablando? ve o med la funda es decir cuando se paró se paró para descansar ah vale catez patur pero si se paró para para acomodarlo en el hombro está exento Ela entonces por causa de esta pregunta responde la Gemara de otra manera la veredita Hamani es decir como quien es esta veredita Benazay esta veredita la vamos a explicar según el punto de vista de Benazay que opina que es Hayab que es culpable del robo de Amar la persona que está caminando es como la persona que está parada y cada paso es una Akira nueva es decir cada vez que doy un paso estoy nuevamente levantando el objeto me paro lo estoy pujando me vuelvo vuelvo a dar un paso levanto etc cuando robó la bolsa es decir la primera vez que levanto entonces no es como que lo levantó algo que va profano Shabbat porque a lo mejor se para antes de salir cada vez que da un paso vuelve la cuenta de cero entonces la primera vez que lo levanto no sino solamente el último paso cuando sale del dominio de los dueños ahí la prohibición de robar no viene entonces junta con la prohibición de transverir Shabbat por lo tanto tiene que pagar tanto la geneva como la pena que le corresponde por profano Shabbat explica ahí Shabbat pero si la persona cuando levantó la bolsa la tiró ¿cuál sería la ley? Fatur ahí no está exento de pagar por el robo ¿por qué? porque el Jiyu Shabbat y el Jiyu que neva va a ir que dejar la prohibición de Shabbat y la prohibición de robar vienen juntas ¿por qué? porque no hay aquí ir a Jerez no hay otra vez que levantó es decir no levantó caminó cada vez que camina está levantando nuevamente aquí directamente levantó y lo tiró hacia el dominio público entonces ¿qué? la kirá la hizo con la intención de robar y directamente salió al dominio público profano Shabbat las dos cosas vinieron juntas entonces dice si es así Miflog entonces así venidme vamos a enseñar este 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 caso en el cual vamos a ver que es Hayab es culpable de robar también dice Marimo Amorim ¿de qué caso estamos hablando? en el caso en la persona que está caminando decimos que cada vez que cada paso queda es una nueva quita pero si tiró la bolsa entonces está excelente ahora explícale cómo la dice ah ¿por qué me enseñaste entonces tenías este mejor caso de que tiró la bolsa ¿por qué me necesitaba enseñar Mekarer Beyoncé? lo necesitaba para enseñarnos algo nuevo dice Salka Tajamina yo podría haber pensado Ender J.A.B.K. que no es la forma habitual de sacar un objeto arrastrándolo y con respecto a la prohibición de Shabbat voy a decir no no se llama que profane Shabbat Kamash Malan que no por eso viene aquí y te enseña que no que aunque lo arrastraste en el momento en el que saliste fuera lo estás transgrediendo Shabbat V.M.A.I. y qué tipo de de aspecto es el Hidush y la Veraita y Berrab Rebe si me estás hablando que es una bolsa muy grande Orgehu es decir es normal que la arraste ¿sí? y Besutre si es muy pequeña lo Orgehu directamente no es habitual que salga entonces ¿por qué va a ser? no está hablando de este caso es decir una bolsa que es de tamaño intermedio ahí a veces se levanta y a veces se arrastra incluso ahí cuando se arrastra también se esclare la prohibición de Shabbat continúa la Gemara y dice Udeafke Lejeja es decir cuando está arrastrando y sacando la bolsa ¿a dónde lo saca? ¿de qué dominio a qué dominio va a pasar? y de Aft Lejeja Rabi si me vas a decir que está sacando la bolsa de un dominio privado a un dominio público y su Shabbat Ica es verdad que está transgrediendo la prohibición de Shabbat pero la prohibición de robar no hay ¿por qué? porque el hecho de arrastrar no hace que adquiera ese objeto si yo arrastro esa bolsa incluso que la estoy arrastrando en el dominio público no la estoy adquiriendo entonces es verdad que profane Shabbat pero no robé y entonces dice y de Aft Lejeja Ahora si me vas a decir que arrastró la bolsa de un dominio privado a otro dominio privado y surge en el baica es verdad hay un el robo lo está robando ¿por qué? porque el hecho de meterlo en otro dominio lo está adquiriendo ese dominio adquiere pero y su Shabbat leca pero no hay prohibición de Shabbat porque de un dominio privado a otro dominio privado no se llama Osa lo exija en realidad necesito ¿en qué caso? de Aft Lechide de Shut es decir cuando arrastre a esta bolsa hacia los lados del dominio público es decir como quién y que Rabi Eliezer de Amar si de Reshuta Rabin que Reshuta Rabin Dama si vamos a decir que esta veredita va como Rabi Eliezer que dice que los laterales del dominio público son como el dominio público y sur Shabbat y sur Genevaleca es decir prohibición de Shabbat la transgredió prohibición de robar no la transgredió porque arrastró de un dominio no se llama que adquiere ahora y que Rabanan me va a decir que es como los sabios de hambre que dicen si de Reshuta Rabin la que Reshuta Rabin Dama los laterales del dominio público no son como el dominio público y sur Genevá Ica y sur Shabbat Leca es decir robar si robó pero también Shabbat no Shabbat es decir cuál es este tema de los laterales explica Rashid dice no la gente ponía pilones ponía cosas junto al borde de las paredes de su casa para que la gente no caminase por ahí y entonces así no estropeasen las paredes de la casa o no viniesen a dañar el bien privado de la casa entonces esa parte donde no pasa mucha gente pero también está en la calle y entonces ahí hay una duda de si es dominio público o si es dominio privado Gabriel Iezer dice que es dominio público los jajamim dicen que no que es dominio privado entonces si sacó según quién si sacó Gabriel Iezer entonces sacó al dominio público no adquirió si sacó como los jajamim al dominio privado no transcribió Shabbat pero si adquirió entonces dice Leolam que Gabriel Iezer en realidad dice esta verdad es como Gabriel Iezer es decir los laterales del dominio público como el dominio público está lo dijo con respecto a la prohibición de Shabbat que si una persona saca del dominio privado a los lados del dominio público se considera que sacó de un dominio a otro es decir ¿por qué esto lo dijo solamente con respecto a Shabbat? ¿por qué? porque a veces empujan las personas ¿sí? hacia ese lado hacia los lados de la calle entonces también pasa por ahí gente el dominio público pero en cuanto al hecho de adquirir adquiere explica y dice Maitama ¿cuál es el motivo? de ¿por qué? porque a fin de cuentas en esa parte hemos dicho que no pasa mucha gente pasa gente pasa no pasa mucha gente entonces por eso si yo saco algo de un dominio privado a esa parte del dominio público adquiere ahora dice así Maitama trae otra forma de explicar la veredita Rabashi Amar dijo Rabashi del final de nuestra veredita Shayami Garer que estaba arrastrando ¿sí? ahí dice que sacó al dominio público Afalpi Shemeshiha enakone a pesar de que arrastrar un objeto en el dominio público no lo adquiere para mí de todas formas aquí lo adquiere aquí sí que adquiere lo que robó ¿por qué? Mishun Shekan Medubar Kegon Shereb El Yadu Le mata a Mishlosha es decir ¿qué es lo que hizo? está arrastrando y afuera puso su mano por debajo de este pagín y cuando arrastró directamente lo puso en la mano ¿bien? es decir su mano recibió en el dominio público de Kiblo ¿bien? y esto como es que es de Raba como dijo Raba de Amar Raba Yadosheladam Hashubaloke Arba la mano de la persona se considera como un espacio de 4x4 es decir un espacio de 4x4 que está por debajo por encima de 3 pagín ya se llama un dominio privado entonces mientras lo pasó por el aire hacia ese dominio privado entonces ahí adquirió porque entró en su dominio privado que era su mano y por eso arrastrar y sacarlo también se llama que adquirió Raba va a enseñar de la siguiente manera dice perdón que arrastrar en el dominio público no adquiere el objeto y explica la verdad como que puso la mano por debajo de los 3 pagín y recibió el objeto pero Rabina no está de acuerdo él enseña que en realidad este objeto robado fue sacado del dominio de los dueños al dominio público también el dominio público lo adquirió a través a través de que lo arrastró en realidad cuál es la discusión entre ambos cómo explicar de manera exacta la siguiente como se enseñó en una mishna una persona que roba un toro la persona arrastró al toro tiró del toro y lo sacó del dominio de los dueños al dominio público un mes y se murió ¿cuánto se murió? Bereshut se murió cuando todavía estaba dentro del dominio de los dueños Patur ahí está exento el ladrón ¿por qué? porque todavía no adquirió al toro pero si lo levantó o si lo sacó del dominio de los dueños y ahí murió hay ahí va tienes que pagar ¿por qué? porque se llama que lo robó la vina puntualiza de lo que dice el principio de la mishna y la vina puntualiza de lo que dice el final de la veredad la vina puntualiza de lo que dice al principio que dijo que si está arrastrándolo hacia afuera y murió en el dominio de los dueños está exento ¿por qué está exento? porque murió en el dominio de los dueños es decir aún no adquirió al animal pero si lo hubiese sacado al dominio público y murió ahí sería culpable es decir que se entiende que lo sacó a cualquier lugar incluso al dominio público tenemos aquí una prueba que la mishna que el arrastrar el tirar de un objeto adquiere ese objeto en el dominio público la baja puntualiza el final de la mishna dice y lo levantó o lo sacó ¿de dónde? del dominio de los dueños un met hayar y murió ahí tiene que pagar ve debarea ve dibrea ve dibera a mishna mishna el panín elu le lambdeno el mishna nos habla de estos dos casos es decir lo elevó o lo sacó para enseñar que el hecho de sacar es como el hecho de levantar igual que cuando uno levanta cuando uno levanta entonces ya el objeto pasa al dominio del afotza también el hecho de sacarlo hace que adquiera el animal y pasa a mi dominio pregúntale Mara le rabaja kashia le rabina kashia cepa ah pero para rabaja tenemos una dificultad con el principio de la misión y para rabina tenemos un problema con el final de la misión le rabaja lo kashia para rabaja no hay problema ¿por qué? kama de lo atel de 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 es decir mientras no haya llegado el objeto a mi dominio se sigue llamando el dominio de los dueños y cepa el final tampoco es difícil para le rabina lo kashia tampoco hay dificultad porque oza dumia de akba lo amrina es decir en el final ahí no aplicamos el principio que él dijo de que la oza el sacar el objeto es semejante al hecho de elevarlo v oza pone es decir con sacar el objeto lo adquiere incluso que no llegó ese objeto a su dominio privado hasta aquí llega nuestro DAF 31 recuperaremos la página 32 y estudiaremos mañana también la página 33 muchas gracias por estar ahí jizku 20 23 25 27 27 28 29 30 31 Gracias.